3. A punta de rancheras, un grupo de 15 mariachis venezolanos cantaron por el ingreso de las ayudas humanitarias. La serenata, que tuvo lugar en la Plaza de Bolívar, sorprendió a propios y visitantes, quienes hicieron una pausa en el camino para disfrutar del inusual concierto. Los más de 500 kilómetros que separan a Bogotá de Cúcuta no fueron un impedimento para que estos inmigrantes se sumaran al Venezuela Aid Life. Tenemos dos motivos por el cual quisimos hacer un homenaje a Venezuela. El primero, en apoyo a que entre la ayuda humanitaria en este momento tan crucial, como todos saben, los ojos del mundo están en Venezuela. Y el segundo punto también es que agradecerle a Colombia, especialmente a Bogotá, que nos ha abierto las puertas para estar acá. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. Y del sol.